Ya comenzó, Cáigase de la Cama con Fernanda Tapia. Comienza el Día en la Cama con Fernanda Tapia. ¡Ay, qué amigos y amigas de Cáigase de la Cama! Hoy sí, literalmente me caí de la cama porque tenía hartas ganas de platicar con nuestro invitado. Dije, no hombre, ¿en qué fachas me va a encontrar? Me tengo que echar siquiera una peinada. Y tengo en la línea a mi muy querido y admirado Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro DH. Y, ay, pues es que, qué caray, me lo andaban espiando, hágame usted el favor. Y no, no su mujer que estuviera celosa, no. El problema este del Pegasus. Mi querido Santiago, ¿cómo estás? Hola Fernanda, ¿qué tal? Muy buen día, muchas gracias por el espacio. Un gusto estar con tu auditorio también. Oye, fíjate que, pues qué chistoso, que justo declara la Corte, que no pueden andar poniéndole Pegasus los del Ejército, así a quien quiera, ni a diestra y siniestra, si no lo ordenaba un juez. Eso lo dice la Suprema Corte y sácale. Ese mismo día estaban sacando tu caso, compañero. Qué, qué vergonzoso. Pues, ¿a quién andabas defendiendo que, que atrajiste la atención de los soldados? Pues, como dices, Fernández, un asunto penoso a nosotros no nos hace sentir muy cómodos estar en la posición de hablar de algo que ocurrió contra el Centro Pro. Cuanto el Centro Pro, pues, nace para más bien ayudar a otros, defender a otros. Claro, claro. Brindar servicios legales gratuitos, en fin. Pero, efectivamente, tuvimos a finales del año pasado una comunicación de la empresa Apple en donde nos notificaban a dos personas del equipo que nuestros teléfonos habían sido vulnerados. El lenguaje que utiliza la empresa es avisarte que es muy probable que sean ataques patrocinados por un estado, por el tipo de herramienta que se emplea, y la empresa nos sugirió buscar ayuda especializada. A ver, a ver, oye, qué, quiero, qué heavy. O sea, a mí me ha llegado a avisarte, oiga, algunas de sus claves de acceso podrían haber sido vulneradas, te da cuáles son las aplicaciones, pero cómo te llegó a ti así un mensaje o un correo que fuerte. Sí, por correo electrónico y con un lenguaje muy fuerte. Sí. De hecho, al principio pensamos que se trataba de algún tipo de... Hasta broma. De broma o alguna cosa así, ¿verdad? Pero como llegó el correo al mismo tiempo a dos personas del equipo, tal cual estábamos en la oficina y nos volteamos a ver para contarnos que habíamos recibido eso y verificamos que eran dos correos de este tipo, sí. Guau, guau. Y tuvieron que pedir ayuda con este centro que hace la investigación forense de los aparatos digitales, ¿no?, allá en Canadá. Sí, Fernanda, quienes han trabajado en México muy profesionalmente este tema son la Red de Derechos Digitales, otra asociación que se llama Social TIC, y desde luego artículo 19, porque ha habido varios casos vinculados a periodistas. Claro, claro. Y son ellos quienes nos ayudan a hacer puente con esta otra instancia científica de la Universidad de Toronto, en Canadá, que es CIT. ¿Y cómo se le hace? ¿Le mandas tú el teléfono o viene un técnico? ¿Cómo hacen ellos para poder hacer el estudio? Como estas herramientas están avanzando todo el tiempo y las empresas de telefonía intentan de alguna manera ir cubriendo sus vulnerabilidades, en el caso de los teléfonos que fabrica la empresa Apple, hay una modalidad en la que el propio sistema puede correr una especie de prueba interna que genera un archivo y ese archivo es el que se envía para análisis a Canadá, ya no el teléfono, digamos, como aparato, ¿verdad? Claro, ya no hay que mandar el aparato. Oye, ¿y cuánto tiempo tardaron en decirles a ti y a esta otra persona, pues, que habían sido vulnerados? Fueron prácticamente tres meses. ¡Tres meses! ¡Ah! Pero cuando llega la respuesta es segura. Sí, es una empresa que se... perdón, es una instancia científica que se dedica a eso y que tiene el propio reconocimiento de las empresas que elaboran los teléfonos y los sistemas operativos. Es decir, no hay ninguna duda. Oye, y ahora, te dijeron, ¿está infectado con el virus este Pegasus? ¿Ellos le ponen el nombre o nada más te dicen que había sido vulnerado? No, entendemos que logran detectar de qué tipo de herramienta se trata e incluso nos precisan las fechas y el número de ocasiones. En el caso de mi colega María Luisa Aguilar, que ha platicado contigo en alguna ocasión, ella coordina nuestro trabajo internacional, fueron tres infecciones entre julio y septiembre del año pasado y en mi caso fueron dos. A ver. Y Citizen Lab nos precisa las fechas y específicamente son días en los que estábamos, pues sobre todo haciendo trabajo respecto de casos de derechos humanos que muestran la persistencia de los abusos militares, ¿verdad? Híjole. Oye, híjole, muchas dudas. ¿Cómo es posible que llegue ese virus al teléfono tuyo o de tu compañera? O sea, ¿cómo se hace esa infección? Entendemos que en el presente es una modalidad que se llama Zero Exploit, conforme a la cual el usuario no necesita realizar ninguna actividad para que quede vulnerable su teléfono. Antes, hace cinco años que tuvimos también un incidente de esta índole, la modalidad era que recibías un mensaje de texto con información personalizada que te orillaba a dar clic en un link, ¿verdad? Oh, sí. Oye, pero ¿y este exploit qué es? O sea, ¿es incluso a la distancia o cómo es? Sí. Digo, para no regar, ¿o la verdad? Sí, lo que Apple te avisa es que a distancia quedó vulnerado tu teléfono y por eso mismo la empresa te sugiere habilitar una modalidad de funcionamiento de los teléfonos que disminuye algo el riesgo de vulneraciones, que en inglés le llaman ellos lockdown mode, que lo puedes activar en tu configuración de sistema y te sugieren también y creo que eso es la principal sugerencia y por eso la comunicamos mucho para cualquier persona interesada, porque cualquier persona puede ser vulnerable a esto. Ahora. Es actualizar siempre el sistema operativo, siempre que te sugiera el teléfono actualiza tu sistema, hay que hacerlo para evitar riesgos. Ahora otra, cuando ya está infectado no hay forma de quitarle el virus o es parte de lo que hacen allá en Canadá? No, una vez que ha habido una infección, al detectar Citizen Lab, de qué modalidad se trata, te pueden notificar también si está en activo y, digamos, te sugieren a partir de ese momento actualizar el sistema para que no pueda explotarse la misma vulnerabilidad. Ahora, ¿a qué tienen acceso una vez que colocan ese Pegasus en tu teléfono? O sea, ¿qué tanto pueden hacer o nada más leen los mensajes y los correos? O sea, ¿no pueden entrar a tu cuenta bancaria o pueden hacerlo? Lo que nos explica el Citizen Lab de Canadá y nuestros colegas de derechos digitales es que es una herramienta muy intrusiva con la que se puede tener acceso a tu mensajería, tus llamadas e incluso a información almacenada. Lo que nos ocurrió, por ejemplo, en dos mil diecisiete, Fernanda, es que se reveló una llamada que yo tuve con uno de los padres de los chicos de Ayotzinapa y era una llamada donde no hablábamos de nada ilegal ni oculto, pero se difundió como si lo estuviéramos haciendo, caracterizándonos como si fuéramos parte de la delincuencia organizada. En aquella ocasión lo difundían en un perfil de Facebook, supuestamente un grupo de la delincuencia, grupo que nunca antes y nunca después ha vuelto a difundir una llamada telefónica de alguien. O sea, claramente era más bien alguna agencia de gobierno en un intento de desprestigiar el trabajo del PRO. Lo hicieron también respecto de mi colega de Guerrero, Vidulfo Rosales, y a partir de una conversación privada que tuvo, se le intentó deslegitimar como un actor de derechos humanos. Entonces, ese es el otro riesgo, no solo que se accede a información privada, sino que se accede a información que después se manipule o distorsione. Qué horror. Oye, ¿ustedes han levantado algún acta, una denuncia? ¿Qué hicieron después de que te das cuenta de esto? Sí, en 2017 acudimos a la Procuraduría General de la República, todavía no era fiscalía, a denunciar, y francamente tuvimos la expectativa de que a partir de 2018 esos casos tuvieran un nuevo impulso. No ha sido el caso, lo que ocurrió en 2017 está impune, y eso explica en buena medida que a cinco años estemos otra vez en la misma condición. De todas maneras, creemos que nuestro deber cívico es denunciarlo, ¿verdad? Bueno, claro. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, con la señora, con la secretaria Rosa Isela? ¿No ha pasado eso? No, no hemos tenido hasta hoy acercamiento, y yo creo que las respuestas presidenciales no animan a los funcionarios de los niveles siguientes a tratarlo. Sí, pues, ha dicho que en el caso de los defensores de derechos humanos se trata de actividades de inteligencia porque algunos están, o estamos, no entiendo si se extiende esto al Centro Pro, vinculados a actividades ilícitas. Y, bueno, ha habido una respuesta que intenta, digamos, de alguna manera brindarle protección al ejército cuando todos los indicios parecen indicar que es ahí donde hay que buscar qué está pasando. Más bien, más bien. Oye, y los casos que han estado defendiendo, porque sí ha habido hasta desde instancias internacionales muchos extrañamientos hacia la milicia, ¿verdad? No solo la Sedena, Semar, y bueno, ¿han llegado a ganar ustedes o se quedan en stand-by o se hacen carpetas que se quedan durmiendo el sueño de los justos? Cuando se trata de investigar delitos, las carpetas no avanzan. Esa es la realidad de México. Y, contra lo que se ha dicho, casi nunca es por culpa de los poderes judiciales. Claro, a veces sí hay casos donde hay actuaciones irregulares de los jueces, pero nuestro gran problema de impunidad es el Ministerio Público, y ahí nada ha cambiado. Esa es la realidad. De todas maneras, Fernanda, en el tema específico de Pegasus, no debemos soslayar que es un escándalo global. Y eso está provocando que, gracias a la prensa independiente de muchos países, a investigaciones de muchos países, poco a poco vaya avanzando el acceso a la justicia y a la verdad sobre cómo opera este sistema. Entonces, incluso si en México no hay avance, se están abriendo foros jurídicos internacionales en otros países, en las instancias multilaterales de derechos humanos. Y por eso pensamos que es nuestra obligación denunciar, hacerlo también ante la opinión pública en espacios como el que amablemente nos permites tener contigo. No, al contrario. Y no dejar de buscar alternativas de justicia a nivel internacional, porque esto sin ser lo más grave, o sea, en México se paga con la vida defender derechos humanos fuera de la Ciudad de México. Y hay que, los riesgos digitales son graves, pero hay que ponerlos en proporción de lo que enfrentan otros compañeros y compañeras nuestras del movimiento de derechos humanos. Bueno, también en la ciudad. No queremos de ninguna manera invisibilizar eso, ¿verdad? También en la ciudad se han dado sus casos. Ahí está Digna Ochoa, que hasta reabrieron el asunto porque habían dicho que era un suicidio. Echazme el favor. Está el caso pendiente de Digna Ochoa, desde luego, Fernanda. Pero yo te diría también, el 15 de abril se cumplieron tres meses de la desaparición de Ricardo, un abogado defensor de derechos humanos de mi generación, compañero en más de una iniciativa de defensa que está desaparecido en Michoacán desde hace tres meses. Nosotros en el Centro Pro denunciamos hace dos semanas el asesinato de don Tacho Alcalá, un defensor indígena de Michoacán que trabajaba con nosotros. En fin, entonces nos sentimos muy obligados a no ponernos en el centro y a no decir lo más grave es esto. Hay cosas más graves, pero desde luego que esto no debe minimizarse y debería ser bien investigado. Oigan, compañero, y otra cosa. ¿Cuántos extrañamientos han ustedes lanzado hacia la milicia desde que empezó la guerra contra el narco? Ya sea marina o fuerzas armadas. No, se ha vuelto, lamentablemente, porque no quisiéramos que fuera así, uno de los centros de nuestra actividad desde hace 15 años. Nunca callamos los abusos militares en el sexenio de Calderón, no lo hicimos en el de Peña Nieto. Y en el presente hemos sido objetivos, hemos dicho hay un relativo descenso de algunas de las peores expresiones de abusos militares, pero hay también en la administración actual un empoderamiento inédito de la milicia. Y entonces, por ejemplo, Fernanda, estamos trabajando con vecinos de Xochimilco y Azcapotzalco que se quejan de que les impongan cuarteles de la Guardia Nacional cuando ellos esperan más bien parques, espacios recreativos y otras medidas propias de la Ciudad de México, que ha sido una ciudad de derechos. Ese es el tipo de trabajo que hacemos. Lo hacemos sin estridencia objetivamente y pensamos que es un trabajo legítimo. No nos esperamos que por hacerlo vamos a ser infectados con este tipo de software de seguimiento a nuestras actividades. Bueno, y amenazados. Oye, Santiago, y por otro lado, ustedes, por ejemplo, ¿tú vives con el mecanismo de protección o no? Pues precisamente porque en México hay realidades mucho más graves donde compañeros y compañeras nuestras se juegan la vida, no solo los derechos digitales. No hemos querido saturar al mecanismo con nuestros casos cuando hay situaciones mucho más graves que no están bien atendidas. Pero de todas maneras, por vía de la denuncia ante la Fiscalía, buscaremos desde luego interpelar a la responsabilidad del Estado ante esto para que ojalá que se investigue y que no sigan ocurriendo más casos. Y por otro lado, ¿tú crees que estos compañeros como Tacho y demás han sido levantados por, fíjate lo que te voy a preguntar, por crimen organizado, por fuerzas armadas, por algún político de la zona o ayudándose entre unos y otros? Lo que pensamos, sin tener todo el conocimiento, porque lamentablemente en estos casos las investigaciones no avanzan, es que en estados como Michoacán, Colima, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, la línea entre el Estado y la delincuencia se nos desdibujó, Fernanda. Entonces, son casos donde seguramente los autores materiales no son de las corporaciones del Estado, pero están actuando con la complicidad, la connivencia, la permisividad de las corporaciones de seguridad, muchas veces las municipales, pero también en ocasiones las estatales, y desde luego también a veces las federales, incluyendo a algunos batallones del ejército en estos estados muy corrompidos, y ese entramado que, digamos, en derechos humanos le nombramos como redes de macrocriminalidad, no se están debilitando. No tenemos este sexenio a una Fiscalía General de la República que decididamente esté investigando la delincuencia organizada, y en los territorios, en las zonas rurales de Michoacán, de Guerrero, de Chihuahua, de Tamaulipas, el narco se está enseñoreando como nunca antes, esa es la realidad, ¿verdad? ¡Qué preocupación! Agustín, ¿cuál es la página del Centro Pro, pues para que nuestro público se eche un clavado y vea el trabajo que hacen ustedes, desde cuándo lo hacen y contra todo lo que han tenido que luchar? Muchas gracias, Fernanda. Sí, la página de internet es www.centroprodeh.org.mx y en redes sociales estamos también como Centro Pro de H. Oye, digo, si te sirve de consuelo, decía mi abuela el que al cielo escupe en la cara le cae, también a los del ejército les cayó el espionaje, ¿verdad?, con el Guacamaya Leaks, y también a dos fuegos con el chaval este que se metió al Pentágono, vulneró la red del Pentágono y también sacó a relucir cosas del ejército y de la Marina. O sea, el espiador o el espía espiado, válgame Dios. Bueno. Eso parece ser el caso, Fernanda, que estamos en una época de mucha vulnerabilidad digital y ojalá que ni los defensores de derechos humanos ni las Fuerzas Armadas tienen respuesta a eso. Nadie. Gracias, Antonio, un abrazo. A ti, Fernanda, que tengas muy buen día. Gracias. Puta, si a mí me espiaran, se aburrirían. Mi mamá encargándome el pan, ¿no?, la leche, este, preguntándome si ya comió la cookie, ¿no?, no, no. Dios santo. Bueno, ahorita regresamos. Estamos de vuelta en Caigase de la Cama. ¡Amigos y amigas de Caigase de la Cama! ¿Cuánta seriedad, eh? Feiners, parece que hasta lo desmañanado. Estoy desmañanado. Es un hombre serio, Manina, es un hombre serio. No, yo creo que este se la siguió, ahijada, porque este lo agarramos, pero pensando en que se va a acabar el mundo, ¿verdad? No, de ninguna manera, con la esperanza de que no. Ay, estamos pegados. Porque luego las noticias que uno escucha, sí, sí, sí da para... Aquí se nos fue para abajo. Ay, a mí la silla, espérate. Oigan, les tengo que contar algo muy chistoso, que ya ni me acordaba. Es que si agarran ustedes aquí la palanca de la silla, están todas mordisqueadas. Ah, carajo. Porque antes yo me traía a mi perrita la cookie. La cookie. Y se acabó todas las manijas, pero... Ay, caiga. Se comió hasta la bolsa. Una bolsa carísima. Ahora entiendo porque es tan cierto. De una entrevistada. Sí, pero pues eso fue antes de la pandemia, ya ni me acordaba. Ay, guagua. La agarraba de chicle. Perdón, eh, perdón. Habrá que renovar el mobiliario. No, no, pues aunque sea lo más la manija. Pero mira, como le hacía un tío mío con un poco de más que ya no raspa. Ya quedó. Ya no raspa. Oigan, para que expliquemos lo más rapidísimo de que estábamos hablando con Agustín del Centro Pro Juárez y de que como que a la milicia la andan espiando. También a los United los vulneraron. Ya ve que acá cayó los guacamayalics. Pero en los United un chaval, porque es un chaval, tiene 21 años. Ah, chiquito. Ya alcanzaba el timbre, pero está chavo. Y tenía una chamba en la fuerza aérea. Ajá. Pero en sus ratos libres le gustaba el Minecraft. No sé si ustedes han jugado esa cosa. Ah, ¿qué es eso? Son al burro. No, es que no. Yo sinceramente no he tenido tiempo, pero mi hija, cientos, lo he visto así de lejos, ¿no? Y esa cosa se puede jugar en línea. Es decir, con mucha gente de otros países, todo. Y hay un chat a donde pueden estar cotorreando en lo que están jugando. Yo creo que era como cuando los señores se juntaban antes a jugar su dominó. ¿El dominó? ¿No? Y mientras platicaban los chismes y la, la, la. Y bueno, este cuat se le hizo fácil meterse, ¿por qué no? A las páginas más resguardadas y blindadas del Pentágono. No, ¿cierto? Oh, sí. Como en una noche de jugar dominó, se metió al Pentágono. Ay, y luego empezando a jugar Minecraft, empezó a contar todo lo que encontró. Uuuh. Sí, porque qué chiste tiene. A echar balcón, a echar balcón. Vulnerar al Pentágono y no contarlo. Es como estar solo, no sé, con Marilyn Monroe en una isla de cierta. ¿A quién se lo cuenta el señor? ¿A qué le huele? Y entonces empezó a contar todo en un chat ayer. Claro, llegó a oídos del Pentágono y de todo mundo. Y pues todo mundo enterándose. Y ahí fue donde salió uno de los chismes. Zaz, zaz, zaz. En donde decía que el secretario de Marina les había dicho, pues, ahí a su gente, ¿no? De Marina de México. Sí. Imagínate. Eso le había espiado Estados Unidos a México. Y el chaval. Y cuando espiaron a Estados Unidos, se espiaron a México. Y que decía, no, ya no, ya no apoyen tanto a los de la Sedena porque acá cabecita de algodón ya les concedió el control y la seguridad de todo el espacio aéreo mexicano. No manches. Y ya tuvo que decir mi cabecita de algodón, pues, que esos celos siempre han sido normales. Era cotorreo. Hágame el favor a donde se andan metiendo. Todo el mundo está siendo espiado hoy día. Y por cualquiera. Y por cualquier tarugada. Y decir, por cualquier pendejo. No, 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 no. Pues, ya cualquiera se mete. Yo creo que este que estaba leyendo ni supo bien con qué se había topado. Es correcto. Oigan, y si a ustedes los espiaran, ¿qué les encontrarían en el teléfono? Ah, qué feo. Pues, yo creo que nos encontraban las deudas, ¿no, Manina? Ay, a mí. Todas las... A mí todo... Y si ayudaran a pagarla sería increíble, ¿no? Por eso, pero no pasa el chisme. Yo creo que sí a mí me van a ver tan eriza que hasta un depósito me va a parar. La neta, deje su número, Manina. Igual le pasan una... Oiga, pero a ver, ¿en qué estábamos? Porque decían que había fallecido y no don... Piedrique Guzmán. ¿Se acuerdan? Ya, gacho. En los pica piedras sí le decían. Don Piedrique. ¿En qué estamos, no? Pues, mire, Manina, la cosa fue que hubo una conferencia de prensa. Porque, déjenme... Es como de su época, ¿no, Manina? Los de la época del rock and roll, ¿no? Ay, no, ya me chanjamos. Pérez, aguante la rueda, aguante la rueda. ¡Cállese, mensa! Es que es la verdad. Yo ya sí cantaba sus rolas, pero cuando él ya... No se haga... Ya llevaba cuatro discos. Pues resulta que... Es más que me darle un trago a mi té de cuachalalate. Me haces... De cuachalalate de la juana. A ver, ¿y qué pasó? Pues resulta que hubo una conferencia de prensa porque se van a volver a reencontrar los grandes talentos de la época del rock and roll. Ah, sí, han estado dando conciertos muy buenos. La neta, sí. Entonces, esta vez... Yo soy de su club de bastoneras. Sí le creo. Con la andadera y con tanque de oxígeno. Pero con tu té de cuachalalate, ¿no? Eso sí. Y con la pensión del bienestar, ¿cuál debe ser? Pues resulta que hubo una conferencia de prensa y no estuvo Enrique Guzmán. Todos ahí todos. ¿Por qué no estuvo? Dijeron, está muy malo. Don Ruco, digo, don Enrique Guzmán, pues porque ya estaba malito. Todos. Ayer se lo llevaron al hospital. Hoy todavía está la prensa pensando, pues, ¿qué irá a pasar? ¿Se presentará? Pues que hagan guardia en el hospital, digo. Desde ella, pues ya total. Ni se les da. ¿A poco no? Debemos de serenata al hospital. Exactamente. Y entonces ahí, pues ya dijeron que ahorita se está, pues ya recuperando. Ahí la lleva, ahí la lleva. Pero muchos ya dicen que puede quedarse en la tabla. Yo digo que no. No, canta muy bonito. Además, viene la presentación, Marina. Tiene que estar ahí. Que le den todo lo posible a esas cosas que hay que el ajo negro, el fructano de agave. Y si eso quita todo, quita todas las rumas. Ándale. Nos mandan saludos de la Casa Fuerte del Indio Fernández. Marina. Un abrazo. Qué bonito. Es un lugar hermoso. Ahí vamos, manina, lléveme, manina, lléveme. Órale. Te voy a invitar. Ay, pero te comportas. Hay que ir cuando hacen las ofrendas de Día del Muerto. Hijo, porque ahí se ponen un chorro de artistas. Espectacular. Vale mucho la pena. Y películas que se han grabado. De también un paseador, ¿verdad? Ah, bueno. Me encanta. Mata de perro. Sugiénanos un paseíto así. Mono, mono. Mono. Oh, cerquita es que todos nos oyen. Las estacas, ¿te parece? Las estacas. Un ruido maravilloso. Híjole, es agua fría, ¿eh? Agua helada. Pero ahora además le están metiendo zonas de glamping, que es como el camping de lujo. Que es súper padre. Desde que se hizo ahí el concierto este de Baidora. Exacto. Entonces ya hay camping de lujo. Tampoco tienen que acampar, ¿eh? No, necesariamente. Hay algunas casitas y otra puede usted nomás ir de entrada por salida. Pero ¿cuál es la diferencia, manina, del glamping al qué? Pues que en la casa de la campaña no huele a calcetín sudado. No huele a patas. O sea, es más nice, ¿verdad, carnal? Es más nice. Si hueve, no se gotea. O si huele a calcetín es porque tú le echaste el aroma. Exacto, para no perder eso. Exactamente. Oye, y tú, mi querido Danielito, nos tienes un invitado muy importante. Sí, fíjate que nos hemos concentrado, Fer, a hablar de agricultura y hemos a veces un poco dejado de lado lo que es la pesca y la acuacultura. Ay, pero si todo es reimportante. Todo es sumamente importante y México teniendo un potencial con tanto litoral. Con tanto litoral, man. Y además con un potencial también en aguas interiores para poder despedir. Es lo que te iba a decir, con tanto litoral y solchimil. Con tanta agua. Además. Ah, ¿verdad? Claro. Y entonces, pues por eso tenemos la oportunidad de platicar el día de hoy con Alfonso Rosiñol, quien es vicepresidente de Pesquerías de Canipesca y miembro de la Conapesca, que es la institución que digamos de alguna manera aglutina todo el sector pesquero. Hola, hola, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos a platicar, buenos días. Es tu primo, ¿verdad, Daniel? Sí, ya nos habíamos conocido antes. Yo creo que es también un poco el estereotipo de la calva, ¿no? La barbita. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, gracias. Aquí listos para platicar de la pesca. Muchas gracias por el espacio. Siempre es importante tener espacios como esos. Una curiosidad de gente que de veras, bueno, yo no tengo ni acuario, porque no, no, no más no. ¿Cómo les fue la pandemia? Porque el campo creció, pero a la pesca, ¿cómo le fue, jefe? Pues hubo un poco de todo. Hablar en general de que nos haya ido a todos los pescadores iguales es difícil porque, dependiendo de las pesquerías, de los métodos de pesca, de los artes y de los mercados a los que llegábamos, pues hubo experiencias diferentes. Por ejemplo, muchos de los productos, particularmente de la baja, que es donde yo me encuentro aquí en el bello puerto de Ensenada, mucho de lo que se exportaba a China y en China, como los encierros fueron aún mayores que en otros lados, pues hubo ciertos productos que la gente realmente consumía en los restaurantes chinos, pero no realmente en su casa. Entonces esos pues fueron un poco golpeados. Hubo este baja en la demanda y bajaron un poco sus precios. Mientras que en otros productos que la gente sí preparaba en su casa, esos tuvieron un aumento. Entonces hubo un poco de todo. Afortunadamente hemos ido regresando. Se han ido recuperando esos, conforme se han ido abriendo los países, se ha ido recuperando esa venta y esa demanda. Con algunos productos aún no al 100, pero por buen camino. Ahorita que dijo que los productos chinos, ¿cómo va el problema de la vaquita marina y la totoaba y todo este asunto? ¿Se llegó a recuperar durante la pandemia o la verdad es que seguimos igual de mal? Mira, la vaquita tiene un problema que es una especie que es muy tímida y que tiene un ciclo de reproducción muy largo. Entonces no es una especie que pueda procrearse y haber nuevas vaquitas con mucha facilidad. Y el problema de la demanda, ese es un producto. El buche de la totoaba tiene una demanda tan alta como tiene estas, se le dan atribuciones médicas. Pues justamente con el COVID había gente que lo veía hasta peor. Hasta peor. Oye, y se paga carísimo, pero es una parte, no crean que es todo el animal. No, no, es lo que se llama la vejiga natatoria. Eso. Oye, ¿y cuánto dan por un kilo al pescador? Es que imagínense por qué es tan solicitada. ¿Cuánto cuesta un kilo? Es eso varía mucho entre historias, entre los pescadores y al ser un producto ilegal no podemos saber bien. Pero decirlo de la siguiente manera, hay pescadores que prefieren ir a pescar la totoaba que a estar haciendo algún otro tipo de trabajo ilegal. O sea, paga dentro de los trabajos ilegales, es el que mejor paga. Eso ya te dice mucho, se le llama la cocaína del mar por esos precios tan altos que tiene. Pero hay cantidades que dicen que se paga mejor en el mercado final, no en el pescador. Claro. Que tiene un precio más alto el buche de la totoaba que el kilo de cocaína. ¿Qué tal? Eso es algo también terrible para que vean que, híjole, pues está complejo también en el mar. Por todos lados. Oiga, ¿y qué fue o qué es de lo que nos da más entradas económicas en México? ¿La pesca o la crianza, jefecito? Hablamos de la acuacultura, a eso te refieres porque... Pues sí, bueno, o quién sabe también si pudiéramos hablar del atún, ¿no? Porque ya ve que lo encierran como rancho. La maricultura también. Exacto, la maricultura. Sí, mira, ahí en valor, si hablamos peso por kilo, ya paga mucho más la acuacultura que la pesca en peso por kilo. El volumen de pesca es mucho mayor que el volumen de acuacultura. Si hablamos en total de ingresos, es más por la pesca. Pero sin embargo, el margen de crecimiento en la acuacultura es inmenso, ¿no, Alfonso? Justamente me ganaste, si iba para allá. En cambio, la pesca, ¿no? Se están acabando especies. La pesca tiene límites dependiendo de la capacidad de carga del litoral. No puedes pescar más de determinado volumen. Los volúmenes de pesca, más o menos desde 1980 para acá, se han mantenido muy estables. No pescamos más ni pescamos menos. Tenemos un volumen de captura que se sigue repitiendo año con año. Entonces, en 40 años no se ha incrementado. Eso difícilmente se va a incrementar porque no hay más pescado en la zona en la que podemos pescar los mexicanos. Entonces, una, eso nos habla de que hemos hecho las cosas bien, de que no ha caído ese volumen, no hemos pescado de más algo y entonces se mantiene, pero no va a haber un crecimiento en volumen de captura. Puede haber un crecimiento en el valor de la pesca conforme le podamos dar un mayor valor agregado y la gente lo ve como un producto más saludable y está dispuesto a pagar un poquito más. Normalmente, cualquier precio de un pescado vale menos que el kilo de carne o de pollo. ¿Cómo que? Entonces, en ese sentido... Yo tenía la idea contraria, que era inaccesible. No. Pues mira, si acabo de ver un letrero ahorita en la calle y creo que era un filete de tilapia, valía 70 pesos el kilo. No, bueno. El pollo está en más de 100, entonces... Y el pescado, o bueno, más bien los peces, ¿verdad? Todavía vivos. ¿Sufren de alguna peste, no sé, como la gripe aviar y esas cosas en otras especies? ¿Ustedes también lidian con eso? Hay situaciones que se pueden dar. De repente se puede hablar de una marea roja que puede afectar a algunas especies, pero no es tan generalizado y no es un problema como puede de repente pasar con las aves. ¿En lo del niño y la niña y eso también les afecta? ¿Un cambio climático? Sí, por supuesto. Hay condiciones en el agua que si es muy caliente, las especies pueden no sobrevivir. O si está demasiado frío, les puede cambiar el ciclo de reproducción. Y es muy curioso porque cuando entra un fenómeno como el niño o la niña, hay especies que sufren y hay especies que crecen. Y viceversa, entonces no es tan poco generalizado de que un fenómeno a todo le vaya mal, que depende mucho del hábitat y de cómo esa especie vive. Hay que contarle al público que no crean que suba en 10 grados el agua y que empiece a hervir. No, hombre, con una variación de un grado todo se va al carambas. Perdón, Daniel. Incluso menos de un grado empieza todo a cambiar. Exacto. Para que haya un cambio en el agua, simplemente por los miles de millones de trillones de litros que hay, es muy difícil que cambie. Pero ese pequeño cambio ya empieza a tener este... Efectos. Alfonso, me queda claro que estamos muy estables en el volumen de la pesquería desde los 80 que mencionas. Pero ¿qué tanto más se puede hacer eficiente la captura de ese mismo volumen, volviendo más rentable la pesca? Mira, la pesca lo que tenemos que buscar es que tenga, por un lado, que le demos su valor real. Ese es un problema que ahorita hemos tenido, porque al tener ese valor real, las autoridades le darán mayor importancia a la actividad. Ahorita la pesca es evaluada simplemente por lo que vale el pescado cuando llega la panga o el barco a las playas y a los puertos y no toma en cuenta todo lo que sucede en las plantas de proceso, cuando se hacen los filetes, cuando se hace un enlatado. Nada de eso lo contabiliza como pesca. Y por el contrario, cuando, por ejemplo, si hablamos de la industria automotriz, pues hacer una puerta no es lo mismo que hacer todo el carro. Entonces, ¿por qué en otras industrias se les evalúa hasta que acaban su proceso para llegar a la venta? Y en el caso de nosotros se nos queda en una pequeña parte inicial. ¡Qué fuerte! Entonces, si simplemente incluyéramos esa parte de los procesos para poderse vender, porque veámoslo de esta manera, en el caso de la agricultura, tú puedes agarrar un producto, sacarlo de la tierra y básicamente ya está listo para venderse. A lo mejor le ponen una pequeña etiqueta, se pone en una caja directamente ahí en el campo y así se cargan los camiones. En el caso de la pesca no puedes hacer eso. En el caso de la pesca necesitas darle un proceso al pescado. ¿Por qué? Porque es muy delicado y no puede llegar al mercado si no pasa por una planta, si no lo congela. Pero ¿y esto no lo pondría en un precio inaccesible? Ya nos dijiste y sobre todo es que hay que buscarle pescadito de temporada mucho más barato, pero ¿no lo haría inaccesible? Tenemos, te digo, hay que cambiar esa idea. Es que aquí lo que yo estoy hablando es de que como valor económico no se contabiliza eso dentro de las estadísticas de valor. El consumidor sí paga ahorita el que pase por una planta, o sea, eso sí sucede. Ah, ok. El problema es que la autoridad dice, no, ¿cuánto vale el pescado cuando llega el barco? No cuando sale de la planta. No, bueno, pues ¿cómo? Entonces, nos dividen las cantidades y la cantidad que es después de la planta se mete en una categoría donde nos mezclan con otras cosas varias y se pierde el valor dentro de la pesca. Y si solamente tomamos los procesos más sencillos, ya valdríamos entre tres a cuatro veces más, porque eso es lo que cambia de valor del pescado del mar a después de un proceso. Tenemos en México estos barcos gigantescos que son una fábrica que van matando peces. Digo, como barcos chinos que agarran, por ejemplo, tiburón, cortan las aletas, lo regresan a morir al mar. Y a puerto llegan ya enlatados. Ya enlatado. O que van dragando profundidades, sacando especies que la neta aquí ni se comen. No, la verdad es que no. Aquí no tenemos eso, ¿verdad? Aquí hay que decir algo. Esos barcos fábrica en México están prohibidos. No hay un solo barco mexicano que sea un barco fábrica. La legislación mexicana lo que te dice es que lo subes al barco y lo tienes que traer a proceso, a tierra. Entonces, sí existen esos barcos de otros países, particularmente China tiene una flota la más grande del mundo, diciendo que sí, esos barcos tienen muchos problemas porque esos barcos duran a lo mejor meses, hasta años, fuera de puerto. ¿Cómo crees? La gente no se baja del barco. Y hay barcos más chiquitos que pascan. Y en México no, en México los viajes más largos son de alrededor de mes y medio a dos meses, cuando muy largo el viaje. Oye, ¿y no invaden mares mexicanos o pagan para entrar o algo así? No pagan por entrar. Pero entran. Y la misma flota mexicana denunciamos cuando los barcos entran, pero muchas veces no entran, sino que están en la pura orilla. En la mera orillita, amigos, amigas. Hagan de cuenta que vieran ahí una marca amarilla en el mar. Una franjita. Y un metro después, ahí se ponen. Y el pescado no tiene fronteras. No sabe de fronteras. Le tendríamos que avisar. Jálate para acá. Hazte para acá. Ay, qué pena, ya tenemos que acabar. Se nos acabó el tiempo. Y los barcos se podrían meter, mientras que no haya nadie cerca a meterse, trabajar y salirse. Simplemente estar entrando y saliendo. Dejamos pendiente, Alfonso, para una siguiente entrevista hablar de la acuacultura, Fer, porque creo que es también un tema realmente, realmente que vale la pena. Claro, claro. Ahorita que me preguntaban, iban para allá, pero como es un tema muy diverso, nos fuimos desviando. Pero la acuacultura es donde tenemos realmente el futuro de crecimiento de alimento saludable. Te vamos a invitar, si nos permites desmañanarte. ¿Sali, vale? Pues si nosotros lo hacemos porque él no. Ay, pobreza. Pues él es el invitado. Compañero, muchísimas gracias. Un abrazo. O nos vamos a Ensenada para platicar con él también. Mejor aún, los llevamos a conocer las plantas y los campos de acuacultura. Y a comer unos buenos tacos de marisco por allá. Ya dijiste, cuídate. Ay, Dios. Ahorita regresamos. Te antojaron los tacos de mariscos, ¿no? Estamos de vuelta en Caígase de la Cama. Regresamos a Caígase de la Cama. Ya llegó mi tocaya. Vamos a echarles un montón. Sí, así es. Mi querida Fernanda, cuéntenos qué nos trae llora. Los estaba escuchando con la entrevista y voy a ir un poquito enfocada y no tanto. Ah, ah, caray. Ah, caray. Ahora sí que, como dice una cosa, dice otra. Así es. Aquí en la agricultura, Daniel Lozabra, siempre estamos muy relacionados con muchas efemérides y sobre todo con las que tienen que ver con el medio ambiente. Pues sí, pero además efemérides abarca todo, pues si de ahí vivimos. Exactamente. Y este próximo sábado vamos a conmemorar el Día Internacional de la Tierra. Día Internacional de la Tierra. Ah, qué bonito. Chulo. Ahora, no es para echarle tierra a sus enemigos. Ni a nadie. No hagan eso. Porque eso se ve y se oye muy mal. Tres metros bajo tierra. Cuidado y maldita. Manila. Este está peor que cuando el profesor. Dejaba de hablar y me tiraba. Perdón, perdón, siga usted. Muy bien. ¿Cómo se conmemora o qué hacemos para hacer una reflexión? La reflexión es en torno en dos sentidos. En que queremos producir de mejor manera, pero también debemos de consumir de mejor manera. Ah, y eso definitivamente. No hablábamos hace ocho días con el tema de los productos de temporada. Esa es una manera de hacerlo. Oiga, lo de consumir de mejor manera no es que tenga usted mejor digestión. Exacto. No, es que de veras debemos hacer conciencia. Y provoca mejor digestión. Ah, lo dirás. No, no, no. Porque además, y luego con tanto desperdicio que hacemos. De comida. Sígale, mana, enséñenos. Sí, justo es ese tema. Es hacer una mejor producción. ¿Cómo lo estamos logrando? En México vamos lentos, como en casi muchos aspectos de la vida. Pero que no dejemos de avanzar. Pero estamos avanzando. Uno de ellos es producir a través de mejores incentivos para el campo. Uno de ellos es Producción para el Bienestar. Es un programa que existe, que ha tenido mejoras. Ese no es el Segalmex. No, 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 no. Es de Producción para el Bienestar. Otro día hablamos de eso. Otro día hablamos de Segalmex. ¿Y qué hacen estos de Producción para el Bienestar? ¿Con qué se mochan? Pues se mochan con incentivo económico para los productores. De acuerdo. Pero lo más importante que va a impactar es en la capacitación, como bien dice Dani. La capacitación para los productores en sentido de respetar cómo están cultivando y cómo han venido durante muchos años haciendo agricultura. No quererles cambiar de noche a la mañana, cosas que luego ni funcionan. Pero oye, pero se les puede ayudar a que eso que ya saben hacer, pues hasta funcione mejor. Así es, están las escuelas del campo que han impulsado, que se tardó un año aproximadamente, todo el 2019, en implementarlas. ¿Qué hacen? ¿Van a un lugar o los expertos van al campo de cultivo? Los expertos van al campo de cultivo. Ambos dos. Ah, qué chido. Y ellos también pueden ir a un lugar. La importancia de que ellos vayan es que el agricultor no se siente invadido o no siente que están haciendo como un espacio diferente, que le quieren cambiar sus cultivos. Sí, sí, que no se siente invadidos. Exactamente. Entonces, ahí es una forma de cuidar porque les van a ayudar a hacer una transición a una agricultura mucho más sustentable, mucho más agradable con el medio ambiente, a que la tierra dure más. Eso, eso. Y ese esfuerzo lo están haciendo, cambiar. A veces vemos este esfuerzo como pequeñito, Dani, como, ay, es una cosita, pero es muy grande para los productores y sobre todo es ahora sí que una palomita que sí se llevan en producción para el bienestar, que no son irruptivos. Me pedían el otro día que fuimos a conocer el, pues uno que es de ciudad, ¿verdad? Pero de ciudad de concreto. Estábamos con gente que cultiva en Tláhuac. Oigan, Tláhuac es la capirucha, mis amores. Y no saben cuántas zonas de cultivo hay en la capirucha. No creen que es pura ciudad acá. El 60% es suelo. Ándale. Bueno, pero ¿qué creen que nos pedían? Porque a ellos era muy complejo tener que llevar siempre todos, cada uno de los productores hasta la central de abasto sus camionetas. Decían que ¿por qué no se hacía una especie de centro de acopio cerca de ellos? Que ya de ahí saliera todo el producto. Y que lo habían estado solicitando, que pues eran, ahora sí que nomás construir ese galerón, ¿no? A veces es, en vez de almacenar, es mejor distribuir de manera más eficiente. Yo pensaría tal vez. ¿Y cómo le harías tú para ayudarlos? Mejorar. Habría que analizar el caso, por supuesto. Si el volumen es suficientemente grande para almacenar, podría valer la pena. Pero si estamos hablando de volúmenes más frecuentes, lo que es más conveniente es mejor trasladar de manera más eficiente. Estos tenían que hacerlo diario, diario, sábados, domingos. Y como tienen diferentes cosas, pues van surgiendo, van madurando a diferentes épocas. No descansaban ni un día. Cada zona tiene sus necesidades y habría que diseñar. Qué fuerte. Pero fíjate que hace rato hablábamos del potencial de crecimiento que tiene la acuacultura contra la pesca, que tiene ya un techo de cristal. En producción para el bienestar a mí me parece que sucede más o menos lo mismo. La capacidad de crecimiento que el pequeño productor tiene es mucho más grande. O sea, puede crecer. Puede crecer mucho más él que el gran agricultor, que ya tiene todo tecnificado, todo súper bien. Que nunca va a proceder, ni más ni menos. Su reto es mantenerse. El reto con el pequeño productor es crecer y ahí tenemos un potencial enorme. Que justo es lo que ahorita, como dice Dani, el reto con el pequeño productor, además de obviamente ayudarlo a producir más y mejor con menos recurso económico, también es ayudarlo a dar ese brinco también mental y de cambio de mentalidad hacia ya tienes manejado tu sistema de producción, pero no tu sistema de comercialización. Y es que eso es lo que atora todo, hasta los artesanos. Claro, sí es. El sistema de comercialización, por ejemplo, ahí en Tláhuac, que nos comentas, Fer, una manera de hacerlo es no te vayas siempre. Casi todos los productores de la Ciudad de México, su gran centro de comercialización es la central de abastos. No hay otra, pero pueden hacerlo de manera local, porque llevarlo a los mercados directo y te evitas de un intermediario como es el traslado. Y nosotros de cómo consumimos, vamos a conseguir más barato, más fresco. Esa es una de las formas. Obviamente la cadena de producción, la acabo de decir, perdón, la de comercialización, la estoy diciendo muy rápido, muy sencillo. Conlleva mucho más esfuerzo, conlleva tener habilidades de negociación, porque si no vas a malbaratar tu producto. Y no, el punto es que ni el comercializador pierda y tampoco pierde el producto. Y además de traslados, ¿no? Exacto, porque justo en el tema de estar cuidando nuestro planeta, la tierra, etcétera, pues los traslados es donde más contaminamos. El traslado de alimentos es uno de los que más contaminamos junto con el desperdicio de alimentos. Que pese a lo que pudiéramos pensar que se desperdicia mucho más en traslados, estas grandes empresas, estos grandes supers, se dice o se tiene registrado en la FAO que hay más desperdicio de alimentos y se contaminan más cuando son propios. Es decir, yo compro tres kilos de pechuga de pollo tan cara y me como nada más uno y entonces ya quedé ahí. Es que, ¿sabes dónde se torció todo, amigos, amigas? Cuando tuvimos refrigerador en la casa acá ya funcional. No te rías, Daniel. No, no, no. Va una acumulando ahí y de repente sacas y esta pizza mordida tiene dos meses. En casa hacemos viernes de recalentado. Todo lo que sobró durante la semana, el viernes recalentado. Oye, un aplauso, pero de veras, amigos, amigas. No, sí. Mi mamá todavía le tocó y mi abuela, que por cierto sí la conocí, no había refri. Entonces, ¿qué hacían? Compraban lo que se iban a comer completito un día. Un día. Nada de que sobró un cacho y lo meto, pues, ¿dónde lo guardaban? Pero la culpa no la tiene el refri, la culpa la tiene el hábito. Ahora hay que reeducarnos en ese sentido del uso del refrigerador. Hay que tener vacío el refri, ahora sí que como soltero, ¿no? Exactamente. Con un cebo de su chela a la mitad. Y ya. De veras, habría que ser más consciente. Miren, mi Pedrito es muy consciente. Él sí hasta me dice, ay, pero ¿pa' qué compraste tanto pan dulce? Y dicho y yecho. Ahí se va a quedar. ¿Saben qué compra uno de antojo? Así es. Prepara uno vasto de antojo. Sí, sí, sí. Antojo. Así es. Y en alimentos es sumamente importante porque el tiempo útil del alimento es muy corto. Entonces, tú puedes comprar lechuga hoy preciosa, mañana ya está marchita y ya no sabe igual. Y que la otra es, puede ser que esté muy bonita. Nos decían por ahí un ejemplo con las manzanas en el súper. Ay, se ven preciosas, brillan, no sé qué. Porque ese producto tiene muchos conservadores y conservar, el sistema de la conservación de los alimentos es muy caro económicamente y además contamina también. ¿Qué le ponen el conservador? No, no, a la manzana le ponen cera de candelilla. Ah, es por fuera. Es por fuera. Para que se vea. Para que se vea. Como la de Blancanieves. Porque la del tianguis. No, de hecho, en sabor, la criolla es mucho más rica, es mucho más jugosa. Tú puedes ver una manzana brillosa, preciosa, la muerdes y está seca, bofa. Perdón nuestros amigos que no escuchan en Estados Unidos, pero... No, no. Y luego ahí la fruta se ve re bonita y no sabe a nada. En realidad no... Excepto las fresas, que sí son grandotas. El problema es más bien lo que nos llega, no lo que se comen allá. Allá se comen nuestras manzanas de primer nivel, ¿eh? Del aguacate y toda la producción. Ay, qué cosa, qué cosa. Bueno, tratemos de ser consumidores más conscientes. Y de verdad, ya volviendo al punto inicial, el programa es realmente importante. Es, a mi entender, el diseño y política pública más desarrollado y mejor aterrizado de Estados Unidos. Este de bienestar para el campo. Sí, producción para el bienestar, así es. Oigan, luego nos siguen explicando a los que estamos en cero. Claro que sí. En cero. Ayer fui a una casa, les mando un saludo a mis amigos cartoneros del barrio originario del Niño de Jesús, donde tenían hasta orquídeas que no estaban sembradas, donde creemos que se dan las orquídeas. No, hombre, esa casa era una selva. La señora debe de haber tenido una mano, ha de haber tenido como 20 hijos. Oigan, y ya llegó el mazapán. Creo que anda, este... Anda ruleteando. Anda ruleteando. ¿Qué te tocó hoy, tu pecero, mi querido mazapán? Pueda del amor. Dime, bien ponderada Fernanda Tapia. Qué gusto saludarte, mi querido güero de oro. Mi querido brillas como el sol, mi querido Daniel Maynard, por supuesto. Mi querida Anita, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy me tocó ruletear. Hoy ando de... Hoy ando de... Hoy ando de cacharpo. Hoy ando de cacharpo. Oigan de cacharpo. Espérate, espérate. Ya sabes cómo se... ¿Te sacaste punta? Algo se hizo. ¿Verdad? Algo se hizo. Algo se hizo. Algo se hizo. Igual. Pareces mi hijo. Hoy me quité el cabello, pero de la cara. Ah, claro, se rasuró, es cierto. Ah, claro. Te ves un poco más joven, Mazotán. Hombre, qué miedo. Hoy me rasuré porque el día de ayer que pasé con mi querido Maynard me dijo, quítate esa borba que me raspas. Muchas gracias, entonces. Oye. No, porque lo abracé, lo abracé y me dijo, no. Acá dicen que se parece a uno de los pica piedra. Qué mal, pero sí es el Pedro pica piedra. A ver, di, ya va a dabadú. Ya va a dabadú. Y ya va a dabadú. Ándale. Súbale de lugares. Súbale, súbale. Súbale de lugares. ¿Qué nos vas a contar? Como bien nos ha enseñado mi querido Carlos García, a las guapas no se les cobra en el micro, ¿eh? Ah, híjole, eso es machista, pero un día nos vamos a dar un agarrón. Yo por eso me quedé callado. No, bueno, el güero no más le... Mazapán, cuando se puede, se puede, cuando no se puede, no se puede. Pues ya ni modo. No, 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 no empieces, Mainers. No empieces, no empieces. Oye, por cierto, el sábado, el sábado les vamos a dar una repasada. A mí me la dieron con el cruz azul, yo creo que era... Y feo, ¿eh? Eso es puma de corazón, sangre azul y oro. A ver, zángano, pero arráncate. Ahorita, mira, nos vamos a arrancar con la información de los deportes. Y que yo, Mainers, no te muevas porque vamos a hacer una puestita ahí. Pero bueno, oigan, el día... El pasado miércoles se jugó el partido entre la escuadra de México y los Estados Unidos. Un partido que no se esperaba muy espectacular. Se estaba jugando la selección C de los Estados Unidos contra la selección B de México. Digamos, en este caso, pues era como la selección de la Liga MX contra la selección de la... De la manera. Mejor se hubieran puesto a jugar el videojuego de FIFA, carajo. ¡Qué hueva! Pero bueno... Sí, exacto. Sí. Pues mira, la verdad es que fue un partido de ida y vuelta, ¿no? México trató como de acoplarse con lo que tenía, ¿no? Un partido en el que en la titularidad de la portería estuvo Carlos Acevedo. Ahí deba para que te des un quemón, para que te des un quemón Acevedo. El portero más goleado en la Liga MX. Fue nuestro portero titular ante Estados Unidos. Ahí va nada más para que le tandeen el agua a los jamotes, ¿no? O sea, imagínate si nuestro portero que iba a defender que Estados Unidos no metiera goles era el portero más goleado de la Liga MX. Pues imagínense cómo estaban los demás. Perdón, ¿y por qué hizo esa elección? Perdón, ¿por qué hizo esa elección el señor Coca? No, bueno, a ver. Con todo respeto le hace honor a su aprendizaje. Justo es lo que pensé. Este partido que se jugó contra los Estados Unidos no es una fecha FIFA, así que por no ser una fecha FIFA o no ser una fecha que FIFA estaba aprobando, solo fue un partido amistoso. Los clubes europeos, digámoslo, en este caso el Ajax, por ejemplo, con Edson Álvarez, con Jorge Sánchez, el Napoli con el Chucky Lozano, pues no están obligados a prestar a sus jugadores. Además que, por ejemplo, el Napoli no podía prestar al Chucky porque recién se jugaron los cuartos de final de la UEFA Champions League, la cual la jugó el Napoli con el Chucky. Entonces, bueno, pues solamente Coca tuvo ahí algunos jugadores de la MLS y, por supuesto, de la selección de la Liga MX para poder agarrar ahí lo que se dejara. No fue un mal partido, ojo, no fue un mal partido, no fue el partido, no fue el mejor que pudo haber dado a la selección. Se empató a uno, un gol de Uriel Antuna, el jugador del Cruz Azul, al minuto 65 y, bueno, pues posteriormente una desconcentración de México. Ojo, no creo que haya sido un error de México. El gol de Estados Unidos cae después de una muy buena jugada de México en un balón de Charlie Rodríguez, jugador del Cruz Azul, que pega en el travesaño, lo recupera la escuadra de los Estados Unidos. De ahí despliegan hacia la ofensiva. Un par de jugadas que se pudo haber detenido la jugada en la media cancha si hubieran tirado al jugador de los Estados Unidos. No lo hacen. La jugada procede y, bueno, pues termina en gol de los Estados Unidos, que se empata uno a uno. Un partido, pues, bastante llamativo, la verdad. ¡Despiértese, hermano! ¡Despiértese! Ni porque el jugador era del Cruz Azul te despertaste. No, no, ¿cómo creen, hombre? ¡Qué cosa! ¿Para qué hacen esos partidos? Nomás para llevarlos de shopping. Puro negocio. ¡Ay, masa! Te voy a decir una cosa, y lo que la Federación Mexicana de Fútbol buscó era esa reconquista con el pueblo mexicano, ¿no? México nos quedaba de ver mucho en el Mundial de Qatar, quedó de ver muchísimo. Se trató de hacer como esa reconquista aquí en el Estadio Azteca con dos partidos de México, los cuales fueron terribles. Un empate a dos con Jamaica. Entonces, no se había logrado esta comunión de nuevo con la afición. Al parecer, al parecer, pues, el día de ayer ya se medio logra un poco, ¿no? Con este empate a los Estados Unidos. Empieza la reconciliation. Sí, exactamente. Dulce reconciliation. Oye, no, pero mejor háblanos luego de las finales de la NBA, Manu. Yo creo que además vamos bien en México de básquet. No todo es petróleo y fútbol. Esto es el gol, ¿no? Esas están buenas. Fíjate que México está representando, bueno, tiene un equipo que se llama Capitanes, que están representando la I-League, que es la liga, bueno, pues, digamos como la inferior de la NBA. Y van bastante bien, ¿eh? Van bastante bien. Al parecer va a haber algunos partidos aquí en la Ciudad de México también con Capitanes. Así que, pues, estaremos... Vamos a ver, no me comprometo a nada, a ver si conseguimos algunos boletitos para la gente. Eso ya gustó. Bravo. ¡Bien, Lea, ahorita un Jerez con dobles! ¡Dobles! Oye, Mazapan, Mazapan, tus redes antes de que te contemos una nota que se te van a parar los pelos por mucho gel que traigan. A ver, venga, tus redes. Mis redes, estoy como el Miray Cursi en Facebook y estoy como arroba el Mazapan MX en el Instagram, ahí para que nos sigan y sepan toda la información tanto de los deportes como del regional mexicano. No te vayas pa' que opines, ¿eh? A ver, echame. ¿Sabe toda esta bola de babosadas que hacen ahora los chamacos con los disquerretos? Ay, yo sí me los agarraría chanclazos. Yo sé que nada se arregla con violencia. Con la chancla de oro. Pero a veces es necesaria. De un esplente malcriado cual quiere su madre. Vean este baboso. Ah, qué cosa. Les voy a contar qué fue lo que pachó. A ver, Anita. En la India, dos enamorados que estaban, ¿verdad? En el momento de la pasión, echando ahí chancla, se le ocurrió al chico decir, bueno, ¿cómo le hacemos ahorita tú y yo para no embarazar? Porque no traigo condón. No traemos con qué método nuevo anticonceptivo. Y entonces le ocurrió, pues, ¿por qué nos damos el resistol? Papá. Resistol. Sí, sí. Se bloqueó la salida de su órgano genital para que a la India no saliera, ¿verdad? Un poquito de educación. Además, el resistol se ve como aquello, casi, casi. Ah, caray. ¿Qué pasó con este menso? Pues, como no tenían modo, dijeron, pues, bueno, órale, va. Hija. Y entonces, ¿qué sacan el resistol? ¿Qué sacan el resistol? Digo, aparte de que ya lo andaban en la lado, ¿no? Ah, le he hecho una chemeada. Exactamente. ¿Y luego? Y fueron a dar al hospital, obviamente. Ah, o sea, además no fue resistol blanco, fue resistol 5.000. Fue del 5.000. Del bueno, del que amas. Sí, sí, es que para que pegue. Porque el blanco con el agua igual no jala. El agua lo diluye. A ver, y luego. Al no tener a la mano ningún método anticonceptivo, decidieron, ¿verdad? Usar el chemo y se fueron al hospital. Al chemo y al hospital. Así que los dos jóvenes, él falleció, obviamente, por las complicaciones, que además tenía 25 años, manina, estaba bien chavito. ¿Cómo que falles? Se peló al chamaco, tú. Pues, ¿hasta dónde? No, pues no pregunte esas cosas también. Oigan, 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 ¿me escuchan? Sí, Mazapan, a ver. ¿Puedo contarles algo? Ahí. ¿Qué ha usado? ¡Ah, carajo! En la universidad tenía un cuate que era fanático, así era, era fanático de una niña, era su crush, esta niña era su crush, la encantaba. No les voy a hacer cuento muy largo, un día está morra en un viaje de prácticas, la morra le dice, ahora le va, tú vas a dar una chance de que salgamos, de que hagamos algo, bueno, ¿no? Ahí salen, van a cenar, estábamos justo en el hotel, ¿no? Todos van a cenar, se echan unos besitos, se van a la habitación de la señorita, y de repente escuchamos un grito, pero descomunal, un grito, un grito descomunal. Ay, no. Ni en los juegos mecánicos. ¿Qué? Y de repente fue como de qué pasó, ¿no? ¿Era el negro? ¿Era el negro del WhatsApp o qué? No, 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 un grito de hombre. ¡Ah! Un grito de hombre. ¿Qué pasó? ¿Por qué gritaste, Mazapán? Dile la verdad. ¿Qué pasó con John? ¿No? Entonces ya fuimos con yo, ¿qué pasó? No, entra John llorando así a la habitación. ¿Y? ¿Qué pasó? Entonces nos enseña su miembro viril, rojo, 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 rojo. Y nos, ¿qué pasó? Y pues que ella me dijo que me podía practicar ese amor a Inca Dace, sí, 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 saben cuál no. Bueno, el sexo oral, que no es el platicadito. Y luego, y luego. Exactamente, el sexo oral. Pero que me pusiera Valentina. No. Salsa Valentín. Entonces el brother, no. Qué malura. Pues estúpidamente se la pone y pues imagínense lo que pasó. No. Tantito menos peor que el reciclón. Un chicharrón a este puerco ahorita. La chica, la chica muy mala onda porque además después vimos a la chica. Oye, Mazapán. Atacada de la risa. Y no te quedaron ninguna secuela, Mazapán. Unas llagas, unas llagitas ahí pequeñitas. A ver, rápido. Tu red es niña, Anita. Sí, manina, me encuentran con Ana María Domínguez y la pura bandota en Facebook. Ya, tanto ahí. No se sellen el pene. No se lo anden pegando. Pero más en mí, quién se lo más en mí. No se pongan Valentina, menos que quiera experimentar una sensación casi religiosa. Y un cursito de educación sexual también. No les vendría nada mal. Más, Mainers, tus redes. Daniel Mainers en Facebook y recuerden que Mecatec, www.mecatec.tv, siempre disponibles para mecanizar el campo. Tocallita. En mafer-oddy en cualquier red. Oiga, y acuérdense de nuestro WhatsApp del programa 5637-0693-65. Y hasta aquí, tú cáigase de la cama. Adiós. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Una producción de Grupo Acústica. Adiós. Cáigase de la cama. Adiós. 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 Adiós.